El pueblo no te quiere, el pueblo no te quiere, el pueblo no te quiere, peña fascista, sos el terrorista, peña fascista, sos el terrorista, del movimiento mexica. Gracias, gracias, le hacen un aplauso porque ahorita bien pudieron estar viendo la televisión, verdad, o viendo el reporte de Chicharito, de qué calzado usa y sus mascotas, no, pero cuando lleguen a la casa, regañen a sus parientes, a sus hermanos, a sus papás, por qué no estuvieron aquí, deben estar viendo las novelas, verdad. Bueno, mi nombre es Nadiolo, somos del movimiento mexica, nosotros somos una organización donde estamos tratando de re-mexicanizar al mexicano, pero más que re-mexicanizarlo, tratar de reconectarlo a nuestras raíces indígenas. ¿Quién somos? ¿Quién hemos sido? ¿Y de quién verdaderamente es esta tierra en la que estamos pisando ahorita? ¡Eso! Ustedes han visto, seguramente, los suami, o en veces pirateadas, las calizetas que dicen mexicanal, hispaniclan latino. Nosotros fuimos los creadores de esa idea, dicen, el continente es robado, porque ha sido robado desde 1492. ¿Por qué no levantamos el cuello? Porque tenemos que levantárnoslo, porque nosotros fuimos los que edificamos esta idea, dijimos, ¿saben qué? Nosotros no somos latinos, no somos hispanos, esos son términos usados por los cubanos de Miami, que nos trajeron aquí, y nos han hecho torpes de que nosotros ya somos hispanos, ya vinimos de España. ¿Cuándo vinimos a la niña, a la pinta de Santa María? ¡Nunca! 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 Esa es la idea estúpida que nos han metido, ¿para qué? Para que abandonemos esta tierra, para que pensemos que nosotros somos la gente ilegal de este continente. ¿Quién verdaderamente cruzó el Atlántico? ¡Ellos! ¿No me acuerdo? Miren sus facciones, cuando lleguen a un espejo, fíjense, somos, tenemos rasgos indígenas, muchos hablamos todavía en náhuatl, cuando decimos pocho, mitote, cuate, tocayo, notehuita, chapopote, chicle, tomate, todas sus palabras son en náhuatl, no son en español, no son dialectos, son lenguajes, son lenguajes, porque nosotros hablamos una lengua clásica que habla náhuatl, por eso cuando vivimos de México, Oaxaca incluso, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, todas esas son palabras originarias, indígenas de este continente. Nuestro mensaje aquí es de que nosotros estamos conscientes que hay crimen, que está sucediendo esto en Oaxaca ahorita, pero no creen que esto ha sucedido apenas hace unos días, Atenco, El Mozote, ustedes pueden mirar, aquí en el norte, con nuestros hermanos indígenas, los que falsamente llamaban Native Americans, aquí hubo masacres, ustedes están conscientes, ustedes quizá no sepan, en la escuela no nos lo dicen, en las universidades no nos lo han dicho. ¡Genocidios! Desde que en 1492, estos invasores europeos, españoles, a los que nosotros pensamos que son, deberíamos de glorificar, como mi abuelito vino de España, esa mentira falsa, ¿no? Como, ¿por qué no te pintas el pelo güero para mirarte más guarito? Porque tu abuelito era español, son mentiras, erróneas, que nos han metido a través de los años, ¿ok? Desde 1492, en este continente, desde 1492 hasta 1580, posible más, ha habido un genocidio, donde más de 70, 100 millones de nuestros ancestros han sido masacrados. ¿Han oído el término hijo de la chingada? ¿Quién cree que nos los puso? ¿Los españoles? ¿Por qué nos decimos nosotros, cuando los niños nacen morenitos, estamos avergüenzados, es más, nos sentimos avergüenzados cuando nos paramos acerca de un anglosajón, o bueno, mira, también es muy prieto, hasta un lado, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Por qué no decimos, a veces esas cuando decimos, ¿por qué no te casas con un güerito para mejorar la masa? Para mejorar la sangre. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Ese es envenenamiento, ¿sabe quién es envenenamiento? Ese es envenenamiento mestizo. El mestizo es el término que nos han metido en el cerebro. ¿Es para qué? Para sacarnos nuestra identidad verdadera. ¿Se imaginan a un judío diciéndose, sí, soy orgullosamente nazi judío? ¿Verdad? Eso no entraría en su cerebro. Pero nosotros sí, ¿por qué? Porque preferemos mirar las novelas y seguir durmiendo. ¿Verdad? Seguir durmiendo, seguir con estas mentiras nefastas, seguir con la idea de que este continente fue descubierto por unos españoles borrachos, criminales. Hemos estado aquí por lo menos 50 mil años. Las últimas cifras que nos han dicho. Por lo menos 50 mil años. Tenemos una civilización increíble. Solamente la arqueología mexicana ha notado que son 130 y tantos zonas arqueológicas en México. Estas zonas arqueológicas son inmensas. Sin hablar de las otras zonas arqueológicas que no se ven. Aquí hay zonas arqueológicas. ¿Ustedes saben que hay pirámides en Missouri? Hay pirámides. ¿Por qué vinieron estas pirámides? Porque nuestros ancestros han atravesado este continente. Han tenido rutas de intercambio. Donde el maíz ha pasado de mano a mano. ¿Por qué? Porque somos una gente milenaria. Y no lo sabemos. Nos vamos a dormir pensando que somos una gente inservible. Que somos drones. Que somos inmigrantes. ¿Inmigrantes? ¿Nosotros no somos inmigrantes? Hemos estado aquí. ¡Eso! ¿Cómo puede ser eso? Bueno, este es nuestro mensaje. Nosotros somos el movimiento mexica. Tratamos de despertar a nuestra gente y no cobramos. Diferentes son las comunidades huacaqueñas que se asientan en California, en Los Ángeles. Migrantes, trabajadores como todos nosotros. ¡Adiós!